estoy acá en milano italia quería compartir con ustedes algo que es bastante único o singular les presento acá en pantalla este edificio conocido como el bosque vertical es un edificio estamos hablando amigable con el medio ambiente donde se ha querido conservar muy bien el equilibrio entre la naturaleza y el concreto como pueden observar cada nivel cada apartamento tiene sus propios árboles o arbustos y desde otra perspectiva se puede notar que en la parte superior está una grúa la que le da el mantenimiento para mantener todos los arbustos y los árboles en un punto de crecimiento equilibrado saludos desde milán italia te saluda jason galvez y no olvides suscribirte a mi canal y compartir estos vídeos